Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. Bueno, en este vídeo vamos a hablar con respecto a Fren. ¿Qué está sucediendo? Bueno, les comento de que ahora último los fans están hablando mucho con respecto a este vídeo que se hizo muy viral en el cual pues Fren estaba con un chico, el cual el chico era Zen. Pero bueno, ¿qué pasa con este clic? Los fans mencionan en las redes sociales de que la persona a la cual sale en ese vídeo en realidad no es Fren y que esa chica es otra persona. Bueno, ¿por qué los fans mencionan esto? Lo que pasa es que también a lo último se han revelado estas imágenes en las cuales se puede ver de que Zen está con otra chica. Con una chica la cual básicamente siempre ha estado con Zen en todo momento, con una chica la cual pues supuestamente Zen al parecer tendría una relación. Entonces los fans piensan de que esa chica es la misma chica de este vídeo que se hizo viral. Aquí vamos a hablar con respecto a lo que los fans mencionan en las redes sociales. Así que diciendo esto comenzamos con el vídeo. Bueno, como sabemos hace unas semanas atrás se hizo viral este clic en el cual se puede ver de que Fren estaba con una persona y que pues esas dos personas se estaban besando. Los fans en ese momento mencionaban que la otra persona era el actor Zen. Después de eso, Fren dio una conferencia en la cual ella ahí dijo de que el vídeo era real. Por otro lado, también Zen dio una conferencia en la cual también él dijo que el vídeo era real. Y bueno, después de lo que dijo Fren en la conferencia y lo que dijo el actor Zen, pues básicamente algunos fans mencionaban en las redes sociales de que ambos chicos eran una pareja. Además de eso, también pues en sí algunas personas se sintieron muy, pero muy pues decepcionados. Algunos fans mencionaban que se sentían tristes y decepcionados. Había engañado a la comunidad, entre otras cosas. Eso es lo que algunos fans mencionaban en las redes sociales. Pero bueno, les comento de que si algunos fans piensan y tienen como que esa teoría, ¿no? Mencionando de que en realidad la persona de ese clic no es Fren. Y como les dije, ahora último se hizo muy viral estas fotos que ustedes pueden ver. En las fotos vemos de que Zen está con una chica. Entonces algunos fans piensan de que esa chica es la que está en este vídeo y que esa persona pues no es Fren. Pero bueno, los fans al ver esto estaban preguntándose si es que en realidad pues la chica del vídeo no es Fren. Y si es otra persona, entonces ¿por qué motivo Fren en la conferencia de prensa dijo de que el vídeo era real y que la persona del vídeo era ella? O sea, los fans se preguntan por qué dijo Fren eso si es que es verdad, ¿no? De que Fren no es la personita del vídeo. ¿Ustedes qué opinan? Déjenme sus comentarios. Pero bueno, algunos fans como que tienen ahí su teoría, mencionan esto en las redes sociales. Y pues básicamente después que se hizo viral estas fotos, pues algunos fans piensan de que esa persona del vídeo no es Fren, sino que es la otra persona. Así que bueno, ¿ustedes qué opinan? Déjenme sus comentarios. Si terminamos el vídeo, déjenme sus comentarios. Por favor, si gustan el vídeo, dale me gusta, también suscríbanse al canal, déjenme su comentario. En la descripción les dejo el link de mi Instagram. No se olviden, por favor, de compartir el vídeo. Bye, bye, cuídense mucho.